me es grato poder darle la bienvenida una vez más al curso de ciencias naturales y tecnología es de las últimas veces quizá que le estaremos dando la bienvenida a través de esta plataforma o por lo menos que le parece mejor a través de quinto grado del nivel primario es interesante cómo hemos avanzado es impresionante cómo hemos hecho las cosas y sin duda alguna estamos a tan son los días de poder finalizar y de poder decir si se pudo por lo cual al igual que los vídeos recientes que están observando por favor no lo dejemos a tiempo he observado que al momento de que usted viene y deja las cosas a último momento recuerde no es correcto que lo haga así no se acostumbre a hacer las cosas así usted tiene mucho potencial para dar usted usted que está detrás de esa pantalla se tiene un gran potencial por dar explote lo haga su mejor esfuerzo haga su mejor trabajo en ciencias naturales el bloque recién finalizado hablamos sobre el planeta tierra y todo lo que encontramos en el planeta tierra estamos usted y estoy yo y todas las personas a nuestro alrededor que somos parte del reino llamado el reino animal en este encontramos también tipos de animales como los vertebrados los invertebrados y cada una de las clasificaciones que éstas se desprenden sin embargo también hay plantas y las plantas tienen su propia clasificación según si se mira la semilla fácilmente o si la semilla simplemente no se observa por estar dentro de un pedazo de tierra así podemos ver también plantas que que crecían sin necesidad de semilla únicamente con la humedad como los helechos los musgos y otras plantas que ya observamos en el bloque anterior el ser humano es un ser pensante un ser racional un ser que por simple naturaleza de la vida tiene el libre albedrío de hacer las cosas es parte del reino es parte de los reinos que vimos rápidamente ustedes pueden mencionar el fungi los protozoarios el reino animal el reino vegetal y un sinfín en los hongos inclusive vimos que ellos son utilizados también para el campo de la medicina en este bloque vamos a observar un resumen así a grosso modo como todos los contenidos se agrupan en este bloque por lo cual como dicen por ahí lo bien han aprendido jamás se olvida que dios les bendiga bendiciones